En el capítulo anterior, ah, voy a avisar por Instagram, jajaja, ya me olvidé de avisar por Instagram por antes de ver. Le diré a empezar este video a las 10, pero no fue el peno. O sea, la verdad me distrae con otras cosas que tenía que hacer pendientes antes, y apenas hasta ahorita pude hacer esto en el momento de ver, voy a avisar primero en Instagram que ya estamos aquí. Chicos, acompáñenme aquí a Rumpa & Friends, vamos a seguir un poquito con la historia de Disney Rumpa. Vamos a avisar. Ah, aquí está. Creía que aprendía a hacerse fofo al hecho de compartir los... Compartir el link en Instagram, o sea, la verdad en Instagram yo era una pasca. Era muy malo por eso. Pero ok, vamos a seguir con el Rumpa & Friends. Tenemos mucha música cada persona, vamos a cambiar un poquito para que no lo metan en el copyright. Esa es la posibilidad. Así está muy fuerte la música. Ahí está. Ok, vamos a seguir con el Rumpa & Friends, chicos. Nos quedamos acá en la intermisión. En el capítulo pasado lo que pasó fue que se nos... Se nos murió Dale. Se nos murió Dale. Se fue a la verga Dale. Y mataron a... A Jairo. Y tenemos a un... A un chip super traumado. Y descubrimos al parecer que Donald es la esperanza definitiva. ¡Qué verga! Pero con esto en manos, vamos a continuar con la historia. Vamos con la intermisión. ¿Estás despierto? ¿Qué tal estás? ¿Estando callado otra vez? Es sorprendente. ¿Solías no parar? Tenemos trabajo que hacer. Pero no quiero. ¿Tienes algo que decir? Siento un vacío en mi garganta. Puedo sentir que no puedo hablar. Vamos. Habla tragedia. ¿Tragedia? ¿Nombre? No, hombre. No hay tragedia. Sé que estás preocupado, pero... ¿Esto es porque te preocupes? Si dices lo que tenemos que hacer, todo el mundo estará a salvo. ¿Todos estarán a salvo? Entre tú y yo. ¿Puedo usar tu nombre real? ¿Ok? ¿Gladstone? ¿Gladstone? ¿Cuándo tienes Gladstone? ¡Oh! ¡El suertudo definitivo! Ok, 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 ok. El que dijimos que era el primo de Donald. El primo de Donald. Ok, ok, ok. ¡Ay! ¿Qué le ha pasado? Es como que rega chan. Ah, Pups, ¿qué es lo que quieres? Los guerreros han de hecho encontrar tres personas. Yo creo que es una pista. Tu suerte puede ayudar a encontrarnos, ¿verdad? Lo ayudaré. Pero... Lo ayudaré, Pups, pero me vas a decir una cosa. Sorry. Sorry. El juego de asesinatos. El juego de asesinatos, Pups. Solo quiero asegurarme que Donald está ok. Eh... Ya veo, ¿verdad? Los arrepentimientos no se hicieron. ¿Arrepentimiento? ¿Qué es justo? Los primeros serán muy cerca o dos. ¿Qué pasa con el otro? ¿Tienes tres? Tres Lui no había dicho mucho Es extraño oírlo hablar Mejor pregunté por salud ¡Dosmo! 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 ¿No has conseguido aún nada? Negativo, no hay ningún reporte recibido ¡Diablos! Tal vez solo está ocupado ¡No hables! ¡Lo siento! ¡Somos sus protegidos! Estamos a poder salir De él, aunque sea una vez a la semana Pero sí, está ignorándonos ¿Por qué sigues hablando? No 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 quiero que se siga gritando entre ellos Quiero que esto acabe Yo tengo que... Transmisión recibida ¿Realmente? ¿Qué es lo que dice? Guerrero Van Der Quack Eh... Reporte de locación Oustown Eh... Tuvimos el aviso de que 5 sobrevivientes han sido encontrados ¿Eso es todo? ¿Solo Weeby? Pero soy su favorito ¿Por qué no me lo pidió? Supone que yo soy el líder Dos Veo ¿Puedes explicarlo? Ay... Deja de hablar, Luis Deja de hablar, Luis Estoy yendo ahora Violeta dice... Adiós ¿Qué es lo que vas a hacer? Oh... Él... No quiere que... No quiere a nadie De desperdicio más Len y yo vamos a sacarnos de aquí Clang clang smash He estado así... Por días desde ahora Aún no sé qué es lo que está haciendo Oh... Gadget... Oh... Oh... Es... Esto aquí... Esto es perfecto Ah... ¿Está poniéndole atención? Ah... Probablemente no Eh... Me senté y asentí Poniendo las... Las manos sobre mi cara Han sido algunos días así Prácticamente nada... Nada que hacer Efecto hablar con Kiwi Y hacer las trampas para algo Hortensis no hemos dicho ¿Cuál es la cosa de todo esto? Y siempre que le pregunto a Morgana Dense la misma respuesta Hmm... Un chico no la tendría No estoy seguro pero... Huey... No sé si Huey incluso lo sabe Tal vez... Él sabe alguna cosa Hey Huey... Ah... ¿Qué es lo que está haciendo Morgana? Oh... Ella está usando su magia Para tratar de encontrar A los demás sobrevivientes Hmm... Es un poco... Es un poco... Tenebroso Hmm... Un poco pero... Pues... Ella me encontró Hortensia vino desde la cocina Me di cuenta que un olor venía de ella Hmm... Es un poco de co... Es un poco de comida Hmm... 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 De su... De su... De la espalda de su playa Sin... Sin tener aviso Hey! Estaba en la mitad de algo! Hmm... Su dirección de atención Eh... Supuesta de atención realmente es algo Eh... Comimos lo que Hortensia había preparado en silencio Hortensia intentaba y fallo en conseguir que Morgana me parara lo que estaba haciendo con su Músqueda mágica Esto es la única forma en la que tengo para hablar con Hortensia Normalmente siempre se trabaja con algo ¿Pero qué debería preguntar? ¿Pero qué debería preguntar? Eh... Hortensia Hmm... Ah... ¿Cómo es que todo esto pasó? Hmm... Ah... Lo siento, sé que es mucho, entonces... No, no... Ibas a preguntar sobre esto eventualmente Hmm... ¿Por dónde empiezo? Tal vez solo... Tal vez solo dile lo que tú me dijiste O tal vez podrías ir todos donde estamos Cierto... Bueno... O pues... Empecemos por el principio, entonces A ver, vamos a ver esto Tal vez en quelque Ryan-Sid El nado yan-Sid creó la Moleque Hace para los que no eran los niños would take us. My husband Oswald and I became leaders for the heartless, and it made a paradise for the abandoned. Troubles found us, but my husband, his brother and I always managed to stop them before they got out of hand. Then he showed up. He sealed himself away, working on a project he kept secret. By the time we found out about it, it was too late. He'd found a way out, tore holes into stories that hadn't been forgotten, and drove thousands of people insane with violence we had never seen before. Oswald and Mickey attempted to stop him, but that was the last I ever saw of them. That was the last I ever saw of anyone. Until I found Huey and Morgana. And now, you too. Okay. Espera. Joder. Joder. Ah, son de ser de códigos binarios. Por kitty cat, pobre chico, pobre gatito, pobre gatito, gatito pequeño. Tú los extrañas cariñosamente, ya estoy seguro. que vas a estar en la, en la mente de tu esposo cuando la vida deje sus ojos. Verga. Oh. ¿El tío Mickey? ¿Eres símbolo de todo esto? Nunca me hicieron tener un hermano aún así. Así que esto fue causado por alguien. He estado, he estado tratando de averiguar quién es esta persona. ¿Quién es la mente maestra por semanas? ¿Nadie han aprendido su nombre? Cos lo hizo. Cos lo hizo, pero... ¿Gos? Cos era amigo de Hortensia. Él manejaba a muchos de los ciudadanos del desperdicio. Entonces, tuve que preguntarle a Cos, ¿no es así? Hortensia se quedó callada. Hewie dejó de hablar. Cos está enterrada en el patio. Los cuerpos de los gremlins fue la primera cosa que encontramos cuando estaba buscando sobrevivientes. ¡Oh! Por Dios, Hortensia, yo lo siento. Estoy bien. Esto... Voy a volver a salir. ¿Puedes darle un ojo a los Oswald Juniors? Miré por encima a los Oswald Juniors. Los cinco de ellos habían terminado de comer su comida y ahora están jugando. Hortensia mencionó que había más, pero nunca los hemos visto. Mientras Hortensia se paró, Huey también lo hizo. Voy yo sola, Huey. Pero... ¡Pero me lo prometiste! Te prometí que iba a ayudarte a encontrar tu camino, no que te iba a llevar al peligro directo. ¡He tenido miles de aventuras! ¡Puedo hacer esto! La respuesta es no. Entonces, ellos siguieron discutiendo de un lado para otro por un momento. Huey me molestaba cuando ya estuvo lista para irse. Pero a la hora que se fueron, él estaba furioso y traté de hablar con él, pero él solamente gruñó. Creo que él tiene el temperamento de su tío. Morgana, ¿estás bien? Encontré... Encontré algo. ¿Te encontraste a alguien? ¿A quién? Es lo que estoy tratando. Lo que estoy tratando es de averiguar. Hay 17 personas al norte de aquí. No, no 17. Son 8. 8 personas, sí. 9 cuerpos. Sentí una... un escalofrío que corría por mi espalda. ¿Encontró alguna clase de cementerio? Uno de ellos es familiar. ¡Morgana! Drake. Morgana casi se cae. Puse la silla... El sillón de brazos para que ella pudiera... Nada. Morgana, ¿estás lastimada? No, no estoy... Perú. Perú le puso. No estoy segura que fue. Están perdiendo la esperanza, hermano. Y lo que es peor, algo horrible está viniendo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Eh, querido, me siento por interrumpir, pero... ¿Dónde está Huey? ¡Verga! ¿Realmente estás enojada conmigo? Eso es una simplificación. Eso es una simplificación. Lo siento, Hortensia, pero realmente no me puedo quedar sentado. Ok, ok. Solo quédate... No quédate cerca, ¿ok? No me sigas. Necesitamos salir de aquí. Creo que tienes razón. Solo hubiera tenido los pequeños efectos escritos en el EWG, pero parece que este edificio está empezando a colapsar. Huey, eh... Huey se acercó para tocar una... una de las paredes y agarró algo de su mano. No. Eso va a hacer que se caiga toda la pintura, tal vez. No sé qué es lo que te... No sé lo que te refieres con pintura. Ay, es difícil de explicar, querido. Vamos. Vamos a traerte a regreso. Empecé a caminar a regreso, pero... Huey no me siguió. ¿Huey? ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver eso? ¿Ver qué? Espera. Ahorita regreso. Huey, 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 Huey. Oh. Huey estaba corriendo a través de la calle. No pude hacer nada. Ay. Puedo jurar que los chicos que nacieron después de los 40 ya no escuchan a nadie. No se ve. Además de... Nalgón, demasiado referencia si no pertenece en este anterior pero no se ve completo. Uy. Ah, ok, ok. Ah, este... Eso veo. Dejen un segundo. Ahí está. Yo lo seguí. Este lugar es peor de lo que el resto que el resto de las de las calles principales. De acá es maldita. Todos los caminos se habían derritido y las pinturas se derritieron hasta que fuera una... Callejón sin salida. Pero... Pero, ¿qué era lo que ese chico? ¡Oh! ¡Webby! 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 ¿Ese era Webby? Puedo jurar que la había visto antes. Había algo mal en ella. Ella se ve fuera de... Sus ojos... Se veían exactamente con los de él. ¡Huey! ¡Huey! ¡No te acerques más a ella! ¡Pero! ¡Nos... ¡Nosotros! 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 Pensamos que tú... Ustedes son el grupo de Austa. ¡Webby! ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Huey miró su suerte y llegó a la espalda de él. ¿Dónde están Liana y Violet? Huey, habla en serio. ¡Vuelve para acá! ¡Pero Hortensia! ¡Podemos ayudarla! ¿Verdad? Ella tiene razón... Ella tiene razón, Huey. ¿Cómo deberías irte? Si no yo... Si no yo... Vete, por favor, antes de que él haga lastimarte. ¡Huey! ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué? ¡Ya te perdí una vez! ¡No puedo perder otra vez! Todo esto duele, Huey. Todo. Todas las cosas que he hecho. Todas las cosas que me ha hecho hacer. Todas las cosas que me va a hacer hacer. ¿Cómo podrías perdonarme? ¡Huey! Por supuesto que puedo perdonarte. ¡Somos familia! ¿Cómo sabes que todos vamos a estar bien? No lo sé qué es lo que está pasando, pero... ¡La única forma de hacerlos es encontrarlos juntos! Huey. ¿Sí? ¡Verga! Ellos dos son de Patoaventuras. Lo siento ¿Qué has hecho? Verga ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Corrí hacia ella Intentando Este Dejándome caer a los pies de Webby Él no se está moviendo Él no está respirando Huey Huey Por favor Por favor ¡Levántate! Volviste Yo pensé que podías Hacerte cargo ¿De qué es esa sangre? ¡David Arena! Muchas gracias por ser Wright Muchísimas gracias por ser Wright Chicos Estamos aquí leyendo Un Un Este fanfic De Este De Disney Combinado con Danganronpa Un fanfic Acaban de Asesinar a Hughie Estamos leyendo Así como tal La historia Este Aquí lo que pasa Es de que Pues Es como un juego Asesinato Como Danganronpa Pero con personajes de Disney Das Muchas gracias por ese follow Este Ahorita Estamos en una intermisión O sea Básicamente Lo que está contando la historia Antes de regresar La historia principal Van der Dejó la habitación Dewey Dewey no Todo está bien Yo Extraño hablar contigo ¿Qué? Me odias ¿Verdad? ¿Me odias? Es lo que te dijo Él Quisieras ¿Y si tú no? Entonces Él se va a enojar Que si les interesa saber Sobre esta tierra Está subiendo al canal Y también te perderé No dijeron mucho Después de eso Dejaron Se dejaron Pero ya Estoy solo otra vez Yo Mensaje recibido Programador Decodificando mensaje Decodificando mensaje Orden recibida Inicializar Orden Que No puedo entenderlo Tal vez Si me enfoco Un poco Ah Ahí está Creo que se ha acabado Tus servicios Ya no son requeridos El juego Termina pronto Y mi Y mi conexión Con el exterior Estará cortada Estará perdida Para mis remanentes De desesperación Un último juego Final Es en orden Un juego Entre ustedes Mátense De ustedes Mátense Hasta que Solamente Quede uno vivo Seguramente Ustedes Sentirá El Sentimiento Definitivo De desesperación En tu sangre De tus aliados Ejecutivo Ejecutivo Es el único Que va a ser Perdonado De este juego Él lo va a estar viendo De hecho Sigan su liderazgo Finalmente Me temo que Yo me Yo no me di cuenta De El necesario Que los protegidos son ¿Cómo Pudía alguien Compararse conmigo? Estoy poniéndolos Los A los Guerreros de la esperanza El retiro El retiro Temprano Como puedo decir Dos veo Para ayudarme Con eso O reconstruirlos Si necesito Pero por ahora Autodestruir Función De autodestrucción Es la más útil Para mí Verga Va a matar a todos Mi order Es autodestruirme Necesito decirle Necesito Salir de aquí Necesita Saber Destrucción iniciada Combusión inminente En cinco Espera No Cancelar Detener Cuatro No No me puedo mover No me puedo mover No quiero que ellos Salgan lastimados Tres No quiero No quiero Dos No quiero morir Uno Verga Ah ok Ropa en friends Will like to present Es que en esta parte Podemos ver A los de A los personajes Que van a salir En la siguiente Horace El El collar De caballo El técnico Definitivo No creo Que Vamos a llegar A su nivel Todos son amigos Verdad Dar 25 Respuestas correctas Se presenta Oh Baloo Debes Valvidar Nomás Me hablo Como por las Gratis Repersonal Solo Me preocupo Por las Estadas Un oso ¿Quién más? Fertri El torpe definitivo El torpe definitivo Básicamente Y llegamos Al capítulo Actual Cuerda Cuerdas Para que me Mantienen Atado Oh Esta Esta es la canción De Pinocho Miki No dormí Toda la noche Anterior No sé Si alguno De nosotros Lo hizo Ni siquiera Me llevó A verlo Bastante Bien No No puedo Tomar Lo que Vimos Bastante Bien Me tomó Un poco Me tomó Me tomó Un poco De tiempo Hacer que Se calmara Él salió Corriendo a su Habitación Después de eso Yo fui a la mía Pero No me podía Quedar ahí Algo sobre Lo que Acaba de pasar Me Me volvía Loco Estaba Asustado Entonces Me fui a dormir Esas Esas Pesadillas Continuaron Me Como muchas Noches No hacía Nada Solamente Me sentaba Ahí Por alguna Razón Este lugar Es confortable Me gustaría Saber por qué Cuando Le levanté La vista Me di cuenta Que el anuncio Motutín No se había ido Pero no lo pude Escuchar Estaba demasiado Cansado Tan lente Café Fui a la cocina Este Desempeñándome Los ojos Trataba De levantarme Un poco Cuando Llegué Allí El café Estaba Listo Y lo Bebí Buenos Días Miki El Se Diferente Nada Esa es la Imaginación Buenos Días Fenton ¿Qué Es lo Que Estás Haciendo Realmente No Dormí Ni Siquiera Ni Siquiera Se Creó Un Plan Pero Ni Siquiera He Hacido Tenerlo Parece Desesperado Es así Parece Que tuvimos Hemos tenido Esas pláticas De no Dejen La esperanza Más de Cien Veces Las tuve Con el Doctor Girlos Constantemente Él Actuaba Fuerte Alrededor De Ustedes Pero Estaba Siendo Miserable De Había Me Dado Cuenta Antes La sintió Y Y Y Él Se 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 Mimió Los ojos Abri Mi boca Pero Pero Él Como que Negó Con la Cabeza No sé No debería culpar Me mismo Y en Retrospectiva Y Viendolo Así Completo No podía Dejar de Pensar En eso Él Se dio Cuenta Que el Café Se había Acabado Y me Trajo Una Taza Lo siento No necesitas Tú necesitas Escucharme Murmullando ¿Quieres un poco? Eso es lindo Eso es ok Está bien No puedo hacer mucho Pero puedo escuchar Penton me sirvió Una taza de café Y me la dio Con una sonrisa ¿Por qué estabas Despierto tan temprano? Es muy temprano Tuve Muchos Tuve Muchos problemas Para dormir Después de lo que pasó Entonces Tío Dejando atrás A sus A A los Cajones ¿Puedo preguntarte algo? Claro ¿Tú Vas a ser Promovido De alguna forma? ¿Una promoción? ¿Como ser Contratado A tiempo Completo? Si eso me pasara Tendría que tener Un nuevo talento Soy el interno Definitivo ¿Sabes? Cierto ¿Por qué quieres saberlo? Oh no Solamente Estaba pensando Bueno Ok Si ¿Sabes que te diste cuenta De algo? Por favor Ante lo saber Estoy tratando De hacer algunas teorías Ah no Si Si va bien Si va bien ¿Te olvidas? Si Te las diré después Ok Es un poco temprano Para eso Este Fruncié el ceño Pero asentí Me pregunto Si había descubierto algo Penton miró Hace el reloj Con una mirada Concernada En su cara Algo está mal Ah Lashbat normalmente Ya estaría despierto Tal vez solo se quedó dormido Probablemente Solamente está Al límite Mini tampoco se ha despertado Todavía ¿Hay algo en tu mente? Bueno Tal vez podemos hacer El desayuno Lashbat y Mini Es lo que se está haciendo Por un largo tiempo Y como nosotros Ya no estamos despiertos Eso suena bastante bien ¿Sabes cómo cocinar? Solamente es hacer Agua caliente Y tostadas Pero Tal vez pueda ser Capaz de hacer algo así No entiendo ¿Qué pasa? Trato de seguir Con los tomates Pero se sigue resbalando Cuando trato de cortarlos Tal vez Trate de quitarle la funda Creo que entonces Esto un poquito más De lo que lo hago yo No realmente Estoy Me estoy sorprendido Que no he causado un Incendio A mitad de la cocina La puerta fue abierta Abierta de chingadazo Y nos vimos Con una mirada Preocupada De Lashbat Mientras entraba ¿Qué es lo que Están haciendo aquí? Estamos cocinando Sí Sí Mini Estamos los dos dormidos Así que Nos tomamos La oportunidad de cocinar Oh Gracias chicos Lashbat no se Realmente no se preguntó Nada En su lugar Insistió en traer Los platos Para la Para el comedor Con nosotros Están más lentos Del usual Me seguía dando cuenta Que él Seguía mirando Hacia la distancia Quería hablar con él Sobre eso Pero No me dio Gracias el tiempo Para hacerlo Mientras Mini Chip Oswald Llegaron Buenos días A todos Buenos días Buenos días Chicos Traté de sonreír A Chip Pero Ni siquiera Me miró Espera Falta alguien ¿Dónde está Donald? Oh Cheese Vamos a verlo Un minuto Tal vez solamente Estoy quedando tarde Eh Teníamos pensando Eso Pero el tiempo Pasó Y terminó La comida Ni siquiera había aparecido Ok Voy a checarlo Y Ting 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 Por favor Dame su atención Al tercer piso Para un anuncio Extra especial Oh Uy Cierto Tendremos un nuevo piso Pero No 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 El tercer piso Tensos Y callados Hola Vamos a Empe ¿Dónde está el pato? Oh Yo O Fenton No El otro pato Uno que suena como Si me hubiera comido una armónica Bueno Se quedó mirándome directamente a mí Puedes sentir como Sus ojos robóticos Se quedaron Hacían hueco Entre los míos ¿Dónde está? Él la vino para el desayuno Tal vez siga dormido No Él no ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Oh Ok Estamos en unas miradas confundidas Antes de Seguir a Monopole Para el final Y subir las escaleras No sabemos cómo llegamos hasta aquí Este lugar Es De alguna forma Más preocupante ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está diciendo Monopole? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dora? ¿Cómo llegas hasta aquí? Relájense Solo estaba esculando Antes que ustedes Chicos Hay un orden específico Para ese tipo de cosas Pequeño chico Ustedes chicos Apareces Yo pego unas pequeñas bromas Y luego dice Tal vez no está tan mal Y después Encontramos un cuerpo En unos tres o cuatro días Si no seguimos Estas reglas Del formato de Danga Rompa ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a conocer? Al fantástica bestia Monopole Ah Estás Mi niño Mi grande Mi hijo Grande Mayor que yo Ah Estás Bugueado O algo Cállate y explora Chico conejo Bueno Bol se paró Hacia un lado Y miró Hacia las puertas Entonces Donald Bueno ¿Qué has encontrado? La habitación De lado Hacia el lado Es una Es un cuarto Ya estoy seguro No sé lo que está En la otra habitación Otro 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 escenario Sí Se lo chequé La habitación Que estaba al principio Ok Es tan rara Como las demás Vamos a la habitación A la habitación A la izquierda Donald Tomó liderazgo ¿No? Wow Es un tipo de Habitación de la música Ja Bueno Es un tipo de Cambio de Un cambio de lugar Al menos Es bueno Pero es un poco Tiene que acosar Esa masiva Esa masiva Mesa son marmónica Bien Tienes razón No estoy preocupado Solamente es raro Al principio Estábamos emocionados Para ver Un órgano De pipa Pero ahora estoy preocupado Porque el Mastermind Conoce que yo Toco una de Un tuco de uno de esos Entonces Este No es realmente Que lo toque comúnmente Y no hay más Aquí Preocupante A Donald le gusta cantar Tal vez a él le gusta Tener una habitación Como esta Chequemos Otras habitaciones No hay nada más aquí A Donald ni siquiera Nos esperó Y no fue por sí mismo Tal vez me Para y ves Juzgue de forma incorrecta Lo feliz que iba a estar Los dos compartimos Un vistazo Y luego lo seguimos Ajá Ok Eh Lo terrorífico De un lado ¿Cuál es la diferencia? Se ve como Se ve como Un des... Un des... Ah Es el área normal Mira hacia arriba Hay cosas que parece ser Como para colgar cosas Específicamente marionetas 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 Me pinta la cuarta Para él Como el pan Que se come todos los días Eh Miré hacia ahí Y tenía razón Había dos barras gigantes Que Atravesaban De lado a lado Así que es una Así que es una habitación De Marionetas Pero ¿Por qué es tan grande? ¿Y dónde están Todas las barrioletas? Tal vez no hay ninguna Ay No hables tan pronto No hables tan pronto ¿Encontraste alguna? Ah Sí Quince de ellas Oswald me dio una pequeña Con un juguete de Juguete Relleno Y Ese es ¿Se supone que soy yo? Oh Una juguete de la oreja Y dos cortadas así En el estómago Tú no eres el único Mira A mí ni se ve como si le hubieran Cortado la garganta Oh querido A Chip es como si le hubieran Abierto el cerebro Porque tiene aquí como una Cortada acá pero seca Eso realmente asusta Yo también tengo una ¿Qué clase de broma Broma enferma es esta? Realmente Yo creo que es algo lindo Lushpad Esto Hace que parezcamos Que todos estamos muertos Oh Eso es un poquito menos lindo No solo eso Miren Dona les tenía razón Había Pariratas de todos Las víctimas Oh O sea Jairo simplemente está dormido Porque fue medenado Los tres disparos De De Panchito El El Pollo cortado De José Carioca El golpe en la cabeza De Darby Duck Y el disparo en la cabeza De este De Pedro Y los asesinos Oh Gufito lleno de aquí Este Ay como se llamaba este wey Mortimer con el cuello cortado Creo que lo pienso Que como que le arrancaron la cabeza Daisy con un hoyo enorme en el estómago Que fue el que le atravesó Y Dale Aplastado ¿Qué es lo que pasa Chip? Solo Creo que todos son muy específicos ¿No? ¿Quieres decir como los rasguños? Parece que supone La forma en la que todo el mundo murió Pero no estamos muertos Cierto ¿Verdad? Cierto hombre grande Estamos bien Pero tienes un punto La mía tiene Cortadas en ellas Pero nada me ha pasado Esperen Falta una ¿Ah? Esperen Hay 15 15 peluches Pero faltan 16 Pues de nosotros Falta Donald Miré hacia él Y sacó algo de su bolsillo Él estuvo aquí antes que nosotros El vez no nos dimos cuenta Tal vez tengamos que mirar después Y Yo Creo que es una buena idea ¿Estás bien Fenton? Sí Estoy bien Solamente no dormí muy bien Eso es todo Lo amo bastante Pero lo amo Daisy ¿Por qué decimos al pájaro verde? Ah decimos a los dos Porque estaba Con la enfermedad Tenía la enfermedad Esta de que De que la hacía A odiar A todo lo que realmente amaba Entonces La mejor forma de hacer Que Donald Que era el que más amaba Hacerlo sentir peor Era matando a sus dos mejores amigos Hemos tenido suficiente Hemos tenido bastante Tal vez un poco de café Yune Fenton miró y asintió Ok Acá hay una teoría muy interesante Pero voy a esperar Terminar el capítulo Porque creo que Es un pequeño spoiler Fenton miró y asintió Y es Sin más que decir El resto de ellos Empezaron a irse del escenario Donald y yo Éramos los únicos Que se quedaron Después de un tiempo ¿Tomas a tu peluche? Donald nos respondió En su lugar Simplemente sacó algo De su bolsillo Oh Estaba preocupado Que lo viera así Estaba Como que sacado a Donald Estaba sorprendido Que nos ahogó Que no se me secó La garganta Ah Que no vomité A través de la Leer a Donald No podía explicarlo Así que No entiendo No estoy seguro De cómo lo hubiera manejado Yo mismo Necesitas No quiero hablar Sobre eso ¿Estás seguro Donald? Embotillar tus cosas No está bien Eres el que está hablando ¿No? ¿No crees Que no me di cuenta Que está haciendo Tu acto? No Ok Esto es lo que quiero ver Es como dice Es como su Foreshadowing Es como Que la predicción De cómo hubieran muerto Todos Si hubieran contenido Un voto incorrecto El El Marinero definitivo Muere ahogado El Entretenido definitivo Mickey Tiene cortadas En dos lados Tal vez Lanzándole cosas Desde el escenario Desde la audiencia La 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 creadora De mollos Definitivas Tiene Tiene algunos Mollos Que están siendo Dados El detective Chip Está siendo Envenenado Después de Después de poder Resolver un caso En una En una sala De escape El El Chocador De Aviones Definitivos Creo que se explica Solito El Superhéroe Phantom Puede ser La siguiente Víctima Si no es Donal El Último No tengo idea No relacionado Pero Yo creo que es El Rey Definitivo O El Dictador Definitivo Eso Eso me Se aprendió Un poco Aunque Mini fue La única Que se dio Cuenta De eso Creo que Te diste Cuenta Casi Inmediatamente Mira Vamos Vamos a Dejarle De la Referencia Efectiva Para Después Ok No fue El único Que vio Algo En esos Videos ¿Qué es lo Que quieres Decir? Mickey Tú llamaste A Oswald Tu hermano Y hablaste Con un Monstruo De carne De carne Y hueso Bueno De piel Perdón La última Vez Que vimos Uno De eso Golpea A uno En la Cara Por tratar De mantener Captiva A mi Familia En una En un Infierno De sitcom Tal vez Es algo Más Encontramos Muchas Cosas Aquí Eso Y Tenemos Un montón De cosas Aquí O Tal vez Oswald Es un Realmente Raro Ratón Hay mucho De Oswald Que no tiene Sentido Bueno Quiero decir Nos tomó Nos tomó Al menos Una semana Para decirnos Sobre su Talento Donald No me Gusta Esa Cara Bueno Sobre Eso No hay No hay Forma Que No hay Forma Que Oswald Sea El Sueltudo Definitivo Pero Él me Lo dijo A pesar A pesar De todo Que ha Pasado El hecho De que Siga Siendo Esta Vista Sorprendente Entonces ¿Cuál Es el talento De Oswald? No estoy Seguro Pero Es porque Yo estaba Sidiéndolo Ayer Más Temprano No Quiero Dejarte Solo Contigo Si Él Está Mitiendo Sobre Eso Lo Miré Pero Él Miró A Donald Es Trabajoso Pero No creo Que Oswald Realmente Tan Peligoso Pero Yo también Pensé Que De él No podía Hacer Nada No Mi Cabeza Y Necesaba Aclarar Mis Pensamientos Voy A ir Por Las Escaleras Tengo Un poco De Café ¿Puedes Venir? No Estoy Seguro Estoy Un poco Cansado Tal vez Descanse Un poco Donna Y yo Dejamos Parir A la Cocina Tomando Ajá Parir A la Cocina Y cada Quien Tomó Su Camino Jim No Dijo Mucho Hoy No Realmente Estoy Preocupado Por Él No Él No Se merece Nada De Esto Trataré Hablar Con Él Después Separamos Caminos Y fui A la Cocina Estaba Solo Otra Vez Pero Esta vez Estará Fento No Era Fento Bueno 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 Si Es El Batón El Mismo Tal Vez In Ignoro Tal Vez Ir Bueno Eres Demasiado Bueno Para El Viejo Monomol No Quiero Hablar Contigo Entiendo Entiendo Estás Preocupado Por Qué Es Lo Que Va Pensar Mini Sobre Nosotros No Te Preocupes Como Tendré De Manera Profesional A Menos Que Ok 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 Está Bien Ok Pero no debes salir Somos mejores amigos ¿No? No Tú Tú Ejecutas A mi Mejor Amigo Todavía sigues Molesto Sobre Eso Eso Fue Como Hace Tres Semanas Eh Me Empecé Ahí Pero Monomol Me Empezó A Seguir Además No Fue Mi Idea De Matar A A Pete Goofy Fue El Que Aprete El Gatillo Deja Déjame En paz Lo Mismo Para Nosotros Ellos 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 Ya no Su Destino Vente Vente Ok Tú Lo Puedes Lastimar Al Rey ¿Recuerdas? Aparte Estoy Aburrido Los Motivos No Me Hay Tan Temprano Y No Hay Nada Más Que Hacer Para Mí Deja De Caminar Me Quedándome Viendo Tal vez Pueda Hablar Con Él Aparte Tal Vez Él No Lo Haga Hasta Que Lo Hace Después Así Que Que Hayro Te Construyó Es De Dagarropa Este Él Dese Haber Hecho Alguien Tan Guapo Y Tan Encantador Como Yo No Solamente Soy Una Mejora De Uno De Los De Los Planos De Jairo Así Que Eres Una Copia Pirata ¿Una Copia Pirata? ¿Con quién Estás Hablando? ¿No Sabes Lo Que Es Una Mejora? ¿Un Remodelo? Un Millón De Veces Mejor Que Es El Little Bob Entonces Eso Quiere Decir Que Quien Sea Que Sea Capaz De Eso Capaz De Recrear Los Diseños De Jairo Aparte Del Hecho De Que Cualquiera Que Oye Disguido A La Preparatoria School Shop Clases A La Preparatoria Podía Recrear El Trabajo De Jairo ¿No Se Te Ocurrió Que El Jefe Pueda Simplemente Haberme Con Estado Otro Lugar Oh Cierto Jorge ¿No me Preguntas Algo Más Interesante Como Mi Talento ¿Tú tienes Un talento? ¿Pero Solo eres Un robot? Estoy Completamente Lleno De Sorpresas ¿Es así? Por supuesto Tengo Uno Imagínense Si alguien No tuviera Talento Sería Inservible ¿Quieres Saber Cómo? Bueno Vas a Tener que Adivinar No Quiero Serlo Pero Ahí Tengo El Tengo El Tengo Tengo El Así Que ¿Tú eres El Robot Definitivo? ¿Qué Clase De Talento Es Ese Suena Como La Mitad Vuelve a Intentarlo Tienes Dos intentos Más ¿Dos intentos Más? ¿Dos intentos Más? Hasta Que No se Preocupes Sobre Eso Por una razón Ahora Si me Preocupa Piensa Miki Piensa Trata De pensar Algo Que Monobol Siempre Habla De Sí Mismo Oh ¿Eres El Rey Definitivo? Correcto Soy El Rey Definitivo A tu Servicio ¿Qué mal que no te acabaste con tus intentos? Yo creo que tendré que impararte con una... Con un lanza gigante a otra ocasión ¿Espera qué? Tú Tú ibas a hacer eso si yo salía mal Por supuesto ¿Por qué? ¿Cuál sería otro castigo suficientemente apropiado? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué te gusta esto? ¿Huh? Verga No había olvidado lo parecida que eran las voces de Miki Monobol Tú solo Tú solo eres malo ¿Cómo terminaste así? ¿Malo es solamente... Es Pensar de menos Yo soy Vicioso Cruel Tormentoso Y un Bastardo Molesto Eso es bastante obvio ¿Puedes decirlo así? Bueno O sea Él no está mal Pero Pues no me importa No tengo ni el chip de empatía O el de la O la llave para la Autorealización Es lo que evita que tenga remordimientos La cosa divertida sobre los robots es que tú puedes hacer buscar lo que quieras Y él no quería ayudar a personas así que Él trató de alegrar nuestros chips de moral Mi mentor fue 0-3 Y abrazó las errores de programación ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente lo hizo el mismo? ¿Por qué entonces? ¿Para qué me necesitaban? Yo sé La mente maestra tiene sentimientos también ¿Cómo eres suertudo? Soy rodeado de amigos Pero tienen amigos con quien ir Así que ese es mi trabajo Soy el mejor amigo de la mente maestra Y no planeo dejarlo No como tus amigos Esos que están ahí en la tumba Me voy a ir ya Por favor no me sigas Ay, si tú insistes Empezó a caminar Cielo lejos No se movió de su camino Pero sí dijo algo Vas a ver a esos amigos después Aquí Confía en mí Oh No vas a durar mucho más Verga Sacudí mi cabeza Y seguí terminando No dejaré que lo afecte Estaba solo por un tiempo Sin nada más que hacer Antes de saberlo Estaba sentado En el comedor Rito estaba tomando la comida La vez parecía desesperado Para tratar De aligerar el mood Por eso Lo estaba callado Ahora finalmente se lo soñó Pero incluso A mi lado Le seguía faltando algo Disculpen ¿Alguien ha visto Chico? No voy a ser que exploramos Anders Tal vez solamente Está en su habitación No creo que vaya ahí Después de lo que pasó Voy a buscarlo Me tomó un tiempo Pero lo encontré En un lugar Escondido Desde antes Intuyo que cuando tú eres pequeño Esconderte en la librería Es la mejor idea Chip, ¿estás bien? Vi un libro puesto En un lugar equivocado Y Chip, ¿puedes salir? Por favor Tomó un minuto Pero Chip salió de su Su escondite Por un momento Me senté en el piso Para acercarme a él Mientras que Se acercó al Al librero Chip Lo siento No quería asustarte Está bien Está bien Está bien Está bien Solo quería asegurarme Que estuviera así Está bien Es luso Si no lo tuviera Me importa Voy a morir Voy a estar de acá pronto No tengo oportunidad Aún sigue hablando No ¿Dónde estás? No voy a dejar Que nadie te lastime No 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 Chip Por favor No Me lastima a muchas personas No quiero que no hay más Salga lastimado Si yo solo muero Sería mejor Sentí Sentí que se me cayó el corazón Y me costaba mucho Averiguar qué decir No ¿Cómo piensas que eso Lo que quisiera de él? ¿Cómo? Por supuesto que no Pero Chip se dio los ojos No puedo hacer esto solo Pero Pero Si Si veo que hay más Salga lastimado Chip Por favor Escúchame Chip me miró Con Me miró con los ojos abiertos Con los ojos De corazón Roto abiertos Gracias por Ir a esa habitación Por esa habitación Chip Ok A ver Debe un segundo Creo que no se No se se hubiera No se hubiera No se hubiera No se hubiera Debe un segundo No se hubiera 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 Creo que es este Ahí está Para la hora que había llegado a la puerta Él se había ido ¿Qué es lo que pasa? El ship No lo estaba pasando bien, Minnie No sé cómo ayudarlo Oh, Minnie Minnie se me quedó viendo con consternación ¿En qué dirección se fue? Voy a hablar con él No lo sé ¿Por qué no vas a descansar un poco, cariño? ¿Es verdad que el ship está en medio? Pero Mickey, por favor Vamos a ver si está bien Descansa un poco, ¿sí? Ok Minnie me mandó a la habitación E incluso ella quería asegurarse que el ship estuviera bien En el momento que mi cabeza tocó la almohada me encontré cañón de monjo en el fondo Y entré a mí me sueño Pero era un tiempo antes de soñar Pero se sentía más como un sueño Un día Real El lugar parecía familiar Como que había estado varias veces ahí Un castillo Un castillo en el desperdicio Pero algo estaba mal Algo estaba muy mal ¿Estás bien? Ah Sí Ese bastardo loco Tomó Tomó mi castillo Pero Solamente estoy medio molesto Tal vez deberíamos haber traído JNC después de todo Creo que no Ni siquiera él puede venir al desperdicio ¿Tú crees que va a estar bien? O su vuelta Sí Él va a estar bien Ahora vamos a partir el culo a estos tipos Nadie se mete con los hermanos Disney Cierto Vamos a atravesar de esto Como siempre lo hacemos ¡Tin, tin, tin! ¡Ajá, ajá! Muy buenos días recientes Son las 8 a.m. Tiempo de levantarse y brillar Tomar el hermoso día por el cuello ¿Ah? ¿Esto fue extraño? Me senté Mi cabeza me dolía Aún tengo esos sueños extraños Ya sigo pasando desde el primer caso Terminado El día más real Aún así Como si me hubiera estado realmente ahí Eh Movió mi cabeza Era demasiado temprano para esto Mini ya se había parado ¿Tienes que? ¿Tienes que? Yo tenía que explicar Where she was Like she was always dead Ahí sí no entendí Ah Eh Le expliqué Eh Dejé de explicarle Dejé de Dejé de tratar Dejé de tratar De explicar Donde ella había ido Como ella siempre lo había hecho Solamente porque Mini se había ido No significaba que estaba solo Oh Mini simplemente lo había traído Lo había traído a la habitación El pelaje Estaba Estaba lleno de lágrimas No podía sentir No Y no pude evitar sentir Un poco de culpa Por no haber Podido ayudarlo mal Suspirando Lo Le puse la sábana Ja Bonitos Más cercano a él Tal vez lo deba dejar dormir Serme bien chico Estoy despierto ¿Ah? Sí Se paró Se cogió su sombrero Y se lo puso como siempre Buenos días Sí No me di cuenta Que se iba a ser tan incómodo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera decir algo Ah sí No siento por ser Ecarriano Parpadeé con sorpresa No No sabía Nunca lo había escuchado Chip Este Nunca había escuchado Chip disculparse Antes Él ni siquiera Está escondiendo Se aceptó Vamos decir Yo solo No sé qué hacer Unas Siempre Que se dejecer Es la única cosa En la que soy bueno Chip Lo siento Me gustaría haber sabido Como ayudar Escucharme ayuda Creo que es todo Lo que puedes hacer Chip Movió su cabeza Y se limpió los ojos Tal vez debamos ir A ver a los demás La voz estaba de revés Hacetí para sí mismo Hacetí para él Y ambos dejamos La habitación El El Pudimos así Lo que me va Mientras había cuento Los demás ya estaban ahí Petro estaba sentado Al frente de la mesa Y estaba empezando Y estaba viendo Sus pies Buenos días A todos Oh buenos días Miki Mini es una vista Para ojos cansados Me senté Y vi a Launchpad Haciendo una mirada De un lado a otro Entre su plato Y Fenton Me perdí de algo Hey Fenton ¿Estás bien? Realmente es todo callado Creo que realmente Necesito Ser sincero Sobre algo Creo que llega tiempo ¿Qué pasó? Sí, quiero decir Qué tan mal puede ser De lo que ya hayas Confesado Es por eso que tengo que Es por eso que tengo que Decir algo Después de todos los Secretos que tenía Ya no puedo Mantenerlos más Yo ¿Yo qué? Fenton Mirate a Chir Suspiró Y después Continuó Ay Yo Más o menos Escondí evidencia ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú Hiciste ¿Qué? ¡Wah! Miró casi asustado Algo Algo de ahí Había Asustido Espera Espera No sabemos ¿Qué escondió? ¿O por qué? Fenton Hiciste algo Para lastimarnos ¿Verdad? Por supuesto No lo haría No estaba seguro Que es lo que Hacía en ese momento No entiendo Pero ¿Qué fue lo que encontraste? Bueno Está investigando Con el cuerpo Del Dr. Girlos Y me di cuenta Que algo estaba En su mesa Beto tomó una pieza De papel Y la puso En su visillo Y la puso Mi última nota Fue destruida Así que Por favor Toma esto Antes de que Él les encuentre Puedo decir esto Mientras pueda La mente maestra Del diecisiete Ytavo residente Le teme a alguien Conocido como La esperanza definitiva Esta persona es Única Persona que puede Vecar a nuestros amigos Encuéntrelo Detenga en el juego Quedamos quedarnos Por un momento Y mirar hacia donde ¿Quién escribió esto? Verga Bueno Aquí ya no hay peligro De spoiler Se ve como La escritura De Girlos No la hubiera tomado Si no pensara Que él escribió O Si yo supiera Que No la podía tomar Espera La esperanza definitiva Pero Yo pensé que Espera Que pedo con esa voz ¿Qué? ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo Usted sabía sobre eso? ¿Condríamos en el mandato? No tan pedazos Hace mucho tiempo Que hablaba sobre la esperanza En el vengador definitivo Mini Yo sé Yo sé Los secretos Pero Fento tiene razón Si seguimos con los secretos Entre nosotros No llegamos a ningún lado Mini Chip ¿Ustedes saben Algo sobre esto? No Bueno No exactamente Ok Mini me miró Y luego hacia el piso Prometieron No guardarme Negocio De hecho Gracias a donar Que me dio Un golpe En realidad Es como que No estaba Escondiendo cosas También Esto no importa En este momento No importa En todo lo que sabemos ¿Aún tienen el papel Que encontraron? Deberíamos compararlos Yo creo Debería checar Mi habitación Bien Entonces Hay otra persona Más en el castillo ¿Sí? Si esta nota Si esta nota es real Entonces significa Que Nuestros amigos Hicieron Que ninguno de los amigos Hizo esto Tal vez eso explica Por qué Monobol Me hacía Pequeñas tareas Y la maestra Está destruida Por nosotros No había forma De que Él pudiera salir A agarrar Comestibles Espera Monobol ¿No estaba bromeando? ¿Realmente eres Tu chico De entregas? Sí Estoy un poco Estoy un poco Agradecido Que no fuera Nada peor Pero tener un robot Decirte que no traigas Mockings A la habitación Principal O matar a tus amigos Es un poco extraño De escuchar Espera ¿Ustedes creen Que el Decisitavo El presidente Está escondido En la habitación Principal No lo creo Monobol Siempre Deja Aparte Los pasillos Estoy en la habitación Principal Tal vez espería Que yo me fuera Lo siento Creo que hice Todo esto Un poco Más confuso Un poco No importa Aunque Ayuda Ahora sabemos Que el Decisitavo Residente Es aparentemente Alguien detrás De la Esperanza Definitiva Y tal vez Un Vengador Definitivo Cierto Cierto Solamente son Piezas De este Rompecabezas Más pronto Que tarde Vamos a Darnos cuenta De todo Sí Nos vamos a Darnos cuenta De todo Sí Me dio Una pequeña Sonrisa Esto puede ser Momento Donald Y yo No podemos Mantener El secreto Del El video Mirate Donald Y Donald Necesito Irme Donald Espera Me Corrí Hacia Él Me Corrí Hacia Él Donald Espera Voy a Asegurarme Que Está Bien Oswald Y yo Nos paramos Este Entendimos Al mismo Tiempo Y solamente Intercambiamos Unas miradas Cortas Al seguirlo Encontramos En su Habitación Él Olvidó Cerrar Su Puerta Y estaba Caminando De un lado A otro Donald Cálmate ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Diablo Jairon Sabía? ¿Qué Carajos? ¿Qué Carajos? Eso No es Real Eso No es Real Esto No Hay Forma Que Sea Real ¿Estás Bien Chico? ¿Qué Es lo Que Está Pasando? ¿Quién Diablos Me odia Tanto Para Esto O Tiene Miedo De Mí Ni Siquiera Lo Sé Si Esto Fue Real Donald Ni Siquiera Sabía Este Ni Siquiera Le Importaba Si Estaba O No Donald Ahí Oswalai Dejé A Donald Sentarse Y Nos Sentamos Con Él Todo Fue Creado Tiene Que Haber Sido Creado Ok Ok Recuerda Lo Que Nuestra Maestra Deseñó Respiraciones Largas Donald Blando Asintió Inhaló Y Contó Hasta Cuatro Mientras Exhalaba Se Convertió En Un Yoriqueo Trataba De Limpiar Sus Ojos ¿Qué Diablo Se Supone Que Haga Donald Donald Me Miró Y Asintió De Nuevo Luego Tomó Otra Despiración Onda Miró A través De Oswal Y Empezó A ver Los Puntos Conectarse ¿Tú Eres La Esperanza Definitiva? Entonces Oswal Es El Vengador Definitivo Donald Donald Se atoró Con su Propia Su Propia Despiración Y Empezó A Tocer Violentamente No No Los Soy Definitiva Soy El Marinero Definitivo Tu Maldito Conejo Cierto Donald Puso Su Su Cabeza En Sus Manos Donald ¿Puedes Dormir Anoche? ¿Cómo Podía Haber Dormido De Esta Manera Donald También Tengo Descansar Un Poco Estás Quemando A ti Mismo Ok Después de Ayudarlo A quemarse Un Poco Más Logramos Que Se Recozara Después Lo Vamos Que Se Recozara Después Que Insistió Que No Estaba Cansado Él Durmía En Solo Un Segundo Oswald Y Yo Nos Fuimos A La Habitación Principal Y Estaba A Punto De Irme Cuando Necesitamos Hablar Oswald Tomó Mi mano Mickey Oswald Estaba Hablando Pero Yo Solo Estaba Escuchando Sonidos De Gol Yo Yo Voy Mickey Espera Mickey Oswald Me Gritó Pero Escuche No Pude Escuchar No Sé Por Qué Pero Necesitaba Salir De Ahí Llegar A Mi Pro Habitación Cerrando Este Azotando Y Cerrando Con Candado La Puerta Detrás De Me Vamos Represar A Traté De Calmar ¿Qué Fue Eso No No Creo No Estoy Asustado Oswald Es Más Que Me Recordaba Otra Cosa Ah Está Bien Música De Fondo Mickey Por Favor Puedes Abrir La Puerta Mickey Por Favor Vete Oswald No No Puedo Ayudarte Si No Me Dices Por Favor Dime Que Está Mal Yo Solo Dile Estoy Preocupado Por Ti Me Me Cubrí Mis orejas Me Deslizé Atrás De la Puerta Simplemente Cayéndome Por El Piso El Sonido No Deja De Pasar Es Como Si Algo Estuviera Entrando A mi Mente Es Es Como Si Alguien Tratara De Salir O Si Habría Siendo Detenido O Por Dios Estoy Volviéndome Loco Eso 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 O Se Fue Después De Un Momento Yo Me Quedé En La Habitación Eventualmente Pude Pararme A mi Mismo Hacia Mi Cama Cubrí Mi Cara Con Al Al El Quintineo Se Detuvo Por Un Momento Se Convirtió En Una Migraña Que No Se Quería Ir Traté De Dormir Pero Me Me Tenía Distraído Una Canción Que De Una Forma Llegó A Mi Cabeza Pero No Pude Reconocerla Cerré Mis ojos Otra Vez Y Traté De Seguir La Canción En Mi Cabeza Empezó A Irse Finalmente Pude Dormir Traté Pensar En Algo Para Hacerme Feliz Algo Como Min Empezar Soñar Algo Que Había Soñado Varias Veces Algo Que Era Algo Una Bienvenida Bastante Calmada Nunca Me Nunca Me Dicuenta De Lugar Que Era Este No Creo Que Realmente Me Importara Tu Dijiste Que Sabias Como Aborruchar Una Corbata No Podía Escuchar Golpes Y Espiros Al Lado Mío Y Me Dicu Quien Era Ay Goofy La verdad No se Que Le Pasa Miki Sinceramente Bueno Sabes Como Ahora Sabes Como Ponerte Una Corbata Pero No Sabes Como Ponerte Un Moño No No Lo Sabe Que 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 Cosa No 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 Not Not Osea No Un Moño Not 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 ¿Quién Es? No No Puede Decir Que Si Goofy Está Haciendo Propósito No Mira Goofy Puedes Puedes Anotar Un Moño O no Voy a De Una Corbata De Moño No Puedo Hacer Moños No Es Not No No Como Por el amor De Podía Simplemente Amorrar Mi Corbata Tie My Tie Por supuesto Solamente Déjate Caer Dejarme Caer Mi Padre Me Enseñó Como Morrar Plans Él Era Un Mort Era Un Mort Mort Tifago No 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 Créeme Lo Sé ¿Te das Cuenta Que Donald Tiene El Ahogue O sea Tiene La Tiene La Tenita Esta De Todos Protagonistas De La Ropa Daisy Te ves Súper Bien Ajá Ay Qué Lido Era Por lo Que Estaba Buscando Me Tengo Encontrar El Más Horrible Vestido Que Puedo Encontrar Para No Para No Opacar A Mimi Con Belleza Natural Oh Bueno Entonces Te Ves Horrible Goofy Eres El Más Lindo La música Empezó A Sobrar Yo Salté Mis Zapatos Y Sentí Mis Nervios Estar A flor De Bien Bueno Romeo ¿Está Listo Para Esto? Tomé Una Respiración Larga Sí Sí Lo Estoy ¡Qué Bonito! No puedo Tener Uno ¡Qué Bonito! Eso Como Toda La Ven El Segundo Que Vio Billy Todo Todo Se Derritió Es Es Claramente No Me Importa El Dia De La Boda Simplemente Me Interesa No Podía Escuchar Nada Estaba Creo que Alguien Estaba Leyendo Los Fotos Pero Nunca Estaba Claro Después De Un Momento Escuché Las Palabras Que Habían Estado Esperando No No Fui levantar el pelo Y le cerraron a todo Con mi corazón Lleno Y Y Tranquilo Puse mis manos En el pelo Que Le levanté Sobre Su Tardeza Dude un poco Por lo Preciosa Que Ella Era ¿Salga Mal Ingeniero? Oh Oh No No puedo Creer Que Haya Sido Tan Suertudo Oh Oh No Siento De la Misma Suerte La Retona Más Suertuda De todo El planeta ¿Qué está Pasando? No No Quiero Hacer a Min Estar Lastimada Pero Mi Mi Trae Me dijeron Que Estar También Tenía Que Ir No 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 Llegué Tan Lejos Oh Fuck Hay una creepypasta Que explica Esto Es Tratando De dejarme En el altar Quédido Por favor Déjame ir Me está lastimando Ok Un beso A la Verga Mientras me estaba cayendo De la Mientras más caer de mi cama El golpe despertó de ese sueño horrible Mi corazón estaba todavía Siento hacer de mi pecho Cuando Me levantaba el mismo De la cama ¿Qué fue eso? Nunca había tenido una pesadilla tan horrible antes Mickey ¿Estás bien? No Ni idea de haberme oído caer O tal vez simplemente fue el grito Me levanté y me fui hacia la puerta Este Dando el seguro y abriéndola para ella El minuto que la puerta fue abierta Mi me dijeron En un abrazo fuerte Ella está Madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Aunque Minnie haya sido El El sujeto de esta ocasión Era mitillada inmediatamente Y Mandó todos mis pensamientos sobre la pesadilla A un lado Todo con una pesadilla Con los gritos Y Con las demás Y Y Con las demás Y Con las demás Y Estoy bien Lo prometí Le besé en la frente Y luego Y luego ella me abrazó Ella se quedó hace unos cuantos minutos Mientras hizo eso Algo inopí Por un minuto rompió el abrazo Empezó a conectar los puntos ¿Tú tuviste un mal sueño? Como una pesadilla Hombre Qué horrible Era un caso Me volví la asesina Y Y Hey Hey Está bien Sé que Solamente es un sueño No es real Minnie Suspiró Y asintió Tin 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 Ah 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 Buenos días Presidente Son las 8 a.m Tiempo de levantarse Y brillar Y tomar este hermoso día Por el cuello ¿Por qué no vamos Por un poco de señal Cierto Había ya comida en la mesa Entonces fuimos ahí Los otros que estaban ahí Parecían Muertos en sus pies Ah Buenos Buenos días Oswald ¿Estás bien? Oswald estaba sentado en la silla Pero santo Me he dormido Está dormido de nuevo Buenos días chicos Ya tengo esto Yo tengo que despertar Al Lui Todo el tiempo ¡Despierta! ¿Qué carajo fue eso? Seguías quedarte dormido Y tenía que despertarte De alguna forma ¿Esa es la forma En la que despiertas Al Lui? No Tengo que sacar El cuerno Para Lui Oswald Viró a Donald No se dio cuenta de mí La última vez Que nos vimos Corrido Buenos días Buenos días Tenía el sentimiento De que Iba a ser incómodo Por un momento Escaneé la habitación Y me di cuenta De que hoy Lo estaba perdido otra vez Mini ¿Viste que Chip se levantó? ¿Esa ya dormido? Tal vez De que Dejarlo dormir Un poco más Entonces debería De checarlo De que voy a terminar Mi oración Chip Dentro de la habitación Principal Verga Verga Todos están A la Verga Todos están Bien jodidos Wey Buenos días Chip Buenos días Hay idea Chip A subirse a la mesa Como él Exactamente No se puede sentar En la mesa ¿Estás bien cariño? Oh si Oh ok Yo se siente Él no está bien Ya a sus alrededores Él parecía Todos parecieron Estar en el mismo Voto Gente y Larchman Estaban los dos Eh No se siente Torell ya se estaba Parando por otra Por otro vaso Y Oswald Oswald Se volvió a quedar Dormido Casi se cayó En su silla Después de Que el anuncio Se fue Sentí un golpe En mi estómago Y miré A los A la A la sala Anuncios A la pantalla De anuncios Buenos días Todos Por favor Vean una habitación Principal Por un Anuncio Extra especial Este Compartiendo miradas Tan rápido No No quiero hacer Esto otra vez Tratemos de no Tomar las dos manos De morir No puedo Por así Creo que aún así Ya sé que lo que es Bueno Voy a estar esperando Por nosotros El gimnasio Y seguía Agresión Por sí Buenos días Chicos y chicas Bueno Chicas Singular La otra Está muerta Pensé que era gracioso De cualquier forma ¿Sabes lo que hora es? Es hora de Que estos tontos Pesen a lanzar Sangre Neon Rosa Rosa No es un poco temprano Al menos ha pasado un día Además Ya experimentaron el motivo Sentí mis nervios Este Si hubiese Mis preocupaciones Se volvieron reales Aún así ¿Cómo durmieron todos La noche pasada? Espera ¿Las pesadillas? ¿Tú hiciste eso? Espera ¿Todos tuvieron una? Todos sí Todas las pesadillas Van a repetirse Todas las noches Yo sé Hasta que alguien En la calle Y mate a alguien Eso Debería ser imposible Para usar Ondas inaudibles Podemos manipular Su mente Hacia sueños lúcidos Tomar el control De esos sueños Aparte Somos caricaturas Podemos hacer lo que queramos Sentí una Un escalofrío Por mi espina La idea Que no pueda controlar Los tanis La idea Que no pueda controlar Tan fácilmente Así que Si bloqueamos Nuestras orejas No era nada No era nada Esto quedó 24-7 Tendría que tener Las orejas cubiertas Todo el día Solo una forma De salir de esto Y uno de ustedes Va a salir ahí Y Marobol Se movió De ahí mismo Y fue Detenida por mi Espera Tenemos una pregunta O bueno Más que a ti A tu jefe ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué hacer algo así? ¿Por qué estás preguntando Tantas preguntas? Tantas preguntas preguntosas Ay, bueno Esto es terrible Esto estuvieron muy mal ¿Esto va a seguir pasando? Ay, creo que sí No voy a dormir entonces No voy a volver a pasar sobre eso No puedo ver eso de nuevo Eso es una muy buena idea Si está demasiado Cansado Alguien tome ventaja De eso Ninguno de ustedes Son asesinos Confío en ustedes Chicos Sabía que no había Forma de hablar Donald sobre esto Todos caminamos A la habitación principal Y terminamos Caminando por Las habitaciones solos ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo ahí acá? Ella está sentada En la habitación De la sala del té Me pregunto por qué ¡Ay, Minnie! ¿Con qué le estoy viendo? ¡Oh, Mickey! Solo está dando A conseguir un poco de té Con ya no tenemos Allá abajo Así que El botón Tengo que A su prueba ¡Oh! Definitivamente De la sala del té ¡Vamos! Tengo mirada por ella Pero Minnie no me siguió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay suerte Mario Panchito Lo siento No se viene Está bien No creo que se pueda Entra bien Bueno ¿Quieres que te consigo un poco? Minnie parecía Con un poco de dudas Pero así dio Fuimos Entré ahí Con una respiración Y tenía un sentimiento Extraño Estar ahí Yo si no lo vi Saber que algo Había pasado ahí Hubiera deseado Para haber ayudado No quería pasar Demasiado tiempo ahí Y encontré El tipo de té Que Minnie quería Y me salió Más rápido Que pude Minnie estaba hablando Afuera Estaba esperando Afuera Nerviosamente Jugando con su mollo No tengo Es esta marca ¿Verdad? Sí Gracias Mickey Minnie me besó La mejilla Pero ella seguía callada Le ofrecí Hablar sobre Sobre ella Pero ella Se negó Terminamos en la cocina Y nos preparamos Un poco de té Estoy seguro Que decirle Pero terminamos Hablando Después de lo que pudimos ¿Qué crees Pero? Pero Pasado mucho Y no ha venido Por nosotros ¿Qué pasa si? ¿Algo pasa afuera? ¿Están averiguando Una forma de salir? Para Haciendo el dibujo Pepe ¿Qué pasa si no hicieron Dibujo Para poder empezar? Yo juro que tenía Conversaciones con Lodge No sé por qué Nadie está aquí Pero Estoy seguro Que estará bien Vamos a tener Nuestro final feliz Como siempre Cierto El final de cuentas De dos que siempre Quisimos Sí Vamos a conseguir Una casa Por debajo De la ciudad Cerca Nuestros trabajos Pero lo suficiente Cerca Para ser molesto Con una casa Para perro Para Pluto Y Bibi Y bastantes Y bastantes Árboles Para gato Para fiagro Todo va a salir Súper bien Vamos a hacer Una partida Gartic Ya lo he hecho Ya hemos hecho Partidas de Gartic Fawn Este Solamente No hemos tenido La oportunidad Sí Todo va a salir Súper bien Yo dudé Seguro De que pudiera Mover Si mis amigos Lo prometo Pero puedo Mantenerme Esta promesa A mí mismo Ella me Me dio Una taza De té Y le dio Una sonrisa Tal vez Yo lo ignoro No se va a volver A paniquear Otra vez Aún de ella Tenía algo En la mente Aún así Mini ¿De qué estás pensando? Lo siento Estaba pensando Sobre todos No se va a volver No se va a salir De aquí Me pregunto Si el El venador Definitivo O la esperanza Definitiva Tiene que Algo que ver Con esto Tal vez ¿Quién sabe? ¡Él sabe! ¿Puedo encontrar La esperanza Definitiva Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Créeme Donal no tiene Ni idea De lo que está pasando Mini miró Hacia el lock Y Confió Es tarde ¿Para qué? Le dije al lock Que Le iba a ayudar A leer algo Eh Tiene Toda la Toda la Toda la cosa De signato Eso fue lo que Él dijo De alguna manera Es un poco tierno Que él esté tratando De hacer Segurar Que todos Estén más a salvo Sí Pero Estoy preocupado Eso haga que Se culpa a sí mismo No es cualquiera Ayudar Pero No puedo Evitar Preocuparme De que Le está poniendo En más peligro Con puerta cerrada No dejaré Que se lastime Mini beso Mi vaquilla Entonces se fue Me pregunto Si Él se acercó Más Hacia ella Y no A la luz Me acerqué Más Hacia La parte Trasera Dejándome Ahora Vacío Taza Me Me asusté De que Ella no Se lastimara Estoy Asustado De que Cualquiera Se haga Lastimado Suspiré Y limpié Mis ojos Necesitaba hacer algo Para mantenerme despierto Tal vez Dejar Checar las Nuevas habitaciones Otra vez Tal vez Me perdí de algo En el cuarto piso Estaba callado Tal vez Ni siquiera Nadie Quiere venir Acá arriba Después de todo Miré entre las dos puertas Y decidí Ir a la habitación Principal Habitación Primera Tareí algunas notas Y escuché La acústica De este cuarto No es muy buena Caminé hacia el órgano Y recorrí mis dedos A través de las De las teclas Sorrío un poco Después de un tiempo Después de un momento Había pasado Un buen tiempo Desde que las había tocado La canción La canción que tenía En mi cabeza La última noche Seguía 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 moviéndose Toqué algunas notas En el órgano Suena un poco loco Ah Un sonido Un sonido Cayó Debería ir a checar La habitación De De peluchas La primera cosa Que pasó Cuando llegué A la habitación De peluchas Fue que mi Mi cara Golpeó el piso ¿Qué carajo? Miré hacia Que había caído Y con que me había Desvalado ¿Fuerda? Ok Ah Sí Se ha jugado Cuphead De hecho Tengo que Pensarme Totalmente Jugaros Debe ser Debe ser Para jalar Los props Sería lindo Que Monoboal Ni se quiera Jalar Estas cosas Alrededor Por supuesto Estás bien ¿Estás bien? Oswald Podría escucharlo Pero El La habitación De Mareta Estaba Estaba vacía Ven hacia el escenario Hice lo que Él me pidió Pero No podía Ver a nadie ¿Dónde? ¿Dónde estás? Me Respondí Mi propia Segunda Cuando miré Hacia Arriba Pero Que 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 Oh Oh Oswald Puede volar Como Helicóptero Cool Oswald ¿Cómo? Pero ¿Cómo Tú Puedes ¿Puedes Hacer Eso? Ah Sí Es Una larga Historia Bueno Eso Eso también Quiere decir Que Tampoco Lo entiendo Yo estaba viendo Las cosas Por el simple Escenario No En serio La Escalera Se cayó Así que Fue mi Única Opción Eh Miré Me Me iré Sorprendido Mientras Oswald Plotaba Hacia abajo Estaba A averiguar Que era Lo que había Pasado Y Me Y Y Descubrí Que era La opción Más tonta Posible ¿Por qué? ¿Es un Conejo Optero Yo Solo pensé Que iba a ser Cool Solo miré Hacia donde Él estaba Ni siquiera Veía Que era Lo importante Excepto ¿Qué es eso? Oswald Sí No lo sé Te daré Saber Si yo Me ¿Qué es? Pareció una respuesta extraña Pero no dejaré que me llegue Estará bien Probablemente Ey Realmente tienes un minuto Quiero hablar sobre lo que pasó el otro día Ah La música es Música del juego De la rompa Donde se basa la idea De este juego De esta historia Entonces pues Pongo la música Para dar mi entación Este Ok 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 No sabía Es que no he jugado a Pikmiki No Y no No es una respuesta Ok Tú realmente Te veías Eh Consternado en la noche Solo quería asegurarme Eh Quería asegurarme Que estuvieras bien Tardé un momento En averiguar Qué decirle En ese momento Lo vi suspirar Creo que no puedo Confiar No puedo esperar Que tú confieses en mí Solo hablemos después No esté listo Ok Pues se suena bien Oswald Oswald dejó un largo Minuto de silencio Oswald dejó un largo minuto de silencio No sabía qué hacer con Oswald Pero No creo que quiera lastimarme No creo que él quiera lastimar a nadie Ah Ya acaba Inseguro de qué hacer conmigo Me quedé en el segundo piso ¿No? La puerta de la habitación médica está abierta Ya realmente malo pasó Entonces Tal vez debería ignorarlo Eh Tomé respiración onda Y abrí la puerta Oh Creo que estoy siendo un poco paranoide Mmm La única persona aquí era Penton No son gemidos Son Son gritos Yo sabía que era Penton Él estaba preocupado y Rodeado de piezas del traje de grismo Oh ¿Fenton? ¿Estás trabajando? Ah Hola Hola Mickey Él se asustó un poco Pero no me respondió Estaba trabajando en algo Eh Me senté a su lado Y lo miré Eh Separar algunas piezas del guante Del guante Me tomo un poco de lo que estaba haciendo Pero ¿Estás rompiéndolo? Oh Sí Bueno Más o menos Es cuanto a lo que pasó con estas armas en él Ah No puedo quedarme sentado Pero ¿No estás? ¿No estás moviéndolo mucho? ¿No se va a romper? Él se detuvo por un momento Y siguió El nombre respondió aún así ¿Penton? Ah Tal vez sea la mejor opción Tal vez sea la mejor opción Pero ¿Tu armadura es importante para ti? Yo sé Es una de las pocas cosas que tienen que darme el Dr. Kieglis Pero no puedo dejar que nada peligroso sea usado para lastimar a nadie más Eh Tal vez está hablando de lo que pasó cuando yo estaba inconsciente ¿Puedes desarmar las Las armas? ¿Esto sí? Supongo Pero No sé Sí Pero no lo voy a checar hasta después del Strength O sea no lo voy a checar en vivo Lo que sea que tú decidas Yo sé que vas a hacer la decisión correcta ¿Contraje o no? Siempre serás el de superar el infinitivo Nada cambiará eso Traté de hacerlo Sorríe un poco Y Eh Vi que él había Aclarado su mente Mientras que se veía molesto Vi que estaba cambiando lo que estaba haciendo En su lugar De Desarmarlo Estaba Está cambiando algunas piezas Que él había sacado ¿Por qué está haciendo esto aquí? Esta es la sonrisa sonriente del gato de Alicia Es una poca habitación que no tiene nada alrededor Y pues Tengo algunas memorias a arrastrar aquí Último lugar donde vi al Dr. Dirlustine Oh cierto Casi lo olvido Qué soledad se ve ahí ¿no? Fento ¿Qué pasa? Prometí que iba a tener la mente maestra Pero Pero Estoy asustado Mickey Traté de proteger al Dr. Gillus Y Traté de proteger a Darwin Y Los dos Fueron arrebatados de mí ¿Qué es lo que pasa si algo le pasa a Launchpad? O A ti No sé Si puedo estar Me siento solo Bueno No estás solo Fetton Si Cualquier cosa Aquí estaré para ti Yo sé que las cosas no han ido bien pero Son de las más valientes personas aquí Incluso salí adelante A hablar sobre lo de la mente maestra Y la nota que encontraste No quieres ayudar a todos a sobrevivir Y se nota Vamos a salir de esto juntos Yo lo sé No está diciendo nada Ay mi vida Fentón Quiero abrazarlo muy fuerte Oh diablos Me pariqué un poco Pero tengo que averiguar que lo que estaba mal No dijo nada Cuando le pregunté Que pasaba después Él dejó de llorar Lo siento Fenton Yo quería preocuparte No No tú no Busqué mis bolsillos Y le encontré una Un pañuelo Y se lo ofrecí Gracias Ese lejos sus ojos Y tomó una respuesta Y luego me sonrió Yo solo Me he sentido solo Desde que Monopole Me hizo trabajar para él Pero Tienes razón Vamos a salir de esto Vamos a salir de esto Vamos a salir de esto Uy que lo quité Ah es al revés Es lo que el Dr. Geed Los hubiera querido Esa fue lo que no Ah ok acá Ayuda a Ventor A trabajar con el traje de equipo Antes de que lo supiéramos Era de noche Mi estaba Alistando su cama Como fue al mente Y yo estaba sentado En la cama Estaba nervioso Yo sabía que solamente sueños Pero ¿Qué pasa si algo realmente Malo pasa? Mi y yo intercambiamos miradas Y lentamente Me movía De la almohada Sobrante de la cama ¿Dónde está el chip? Él dijo que iba tratando de dormir En su propio cuarto esta noche Es buena idea Especialmente con esas pesadillas No creo que sea buena idea Pero Normalmente no puedo controlarlo Hay habitación de su cuarto Pero Si él quiere regresar Él puede Porque No necesito subir clips No necesito subir clips En este caso Porque pues Tengo algunos clips Ya en Twitch Que si tengo pensado subir Que ya están Pero Este De por si subo Los videos En los videos completos Del En Canal O sea Están todos los videos completos De los que usan acá Cada video se descarga Y se sube aproximadamente Como en cuatro días Y No 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 puede ser mod Ya tengo mis moderadores Ya preferidos De la habitación De tu habitación Si él quiere regresar Él puede Cierto Min y yo Nos dejamos caer Incluso Aunque estaba un poco nervioso Ahorita llegando a las A las dos horas Vamos a parar el estudio Me dormí en un segundo En la mente Sabía que Las pesadillas Que iban a regresar Sabía que estaba horrible Pero estaba preparado Para ir Pero nunca llegaron Me levanté La siguiente mañana Solo Una nota de Min Explicando A donde fue O no Volvintió Que no había motivo O algo pasó No No podía haber sido Nadie ha sido asesinado Tan rápido Salí de la habitación Y me fui hacia el pasillo Algo de Copi Ayudará a despertarme Escuché un ruido extraño Saliendo del escenario No sabía Si alguien había Estado ya despierto Dudé por un minuto Entonces empujé la puerta Estaba vacía Como la última vez Que la vimos Tenía sentido Nadie realmente Quiere volver aquí Después de lo que le pasó A Darwin y Mort Con lo que pasó Con Darwin y Mort Dime Pero por qué escucho su miedo Nunca había pasado Algo así Como a veces Mis ojos En la habitación Del escenario Sentí como Como mi Mi corazón Salto En un latido Había un lugar Donde pudiera venir Dudé para abrir la puerta Posiblemente Con los pensamientos Corriendo a mi mente Finalmente Tomé mi mano Y la abrí Y me también Decidieron haberlo hecho Uy Esperen 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 Ahí está Esperen Esperen ¡No! ¡Verga! Mataron a Chipwey. No, no, no. Aguanta, 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 aguanta. No, no, no. No te la creo. Pero tiene un golpe aquí en la cabeza, pero... Eso no es sangre. Es un color diferente. Tiene demasiada sangre para hacer una cosa tan pequeña. No pudieron haber golpeado de acá esa sangre de otra persona, sobre todo por la mano. O sea, la mano, de hecho, ya inmediatamente te manda a Oswald, porque pues... A Oswald, Minnie o Mickey. Porque los demás tienen plumas. ¡No mames! No me la creo. No me la creo. No me la creo. No me la creo. No mataron a Chip. Simplemente no mataron a Chip. No mataron a Chip. No, no mataron a Chip. No, no. No lo hicieron. No lo hicieron. No, no lo hicieron. Algo me dice que no lo hicieron. Ah, pues es buen momento Para terminar el stream, sinceramente Es un buen momento para terminar el stream Chicos, los amo un chingo Gracias por acompañarme El día de hoy Los vemos, bye